Va a ganar el Frente de Todos. ¿Por qué? Porque... Las encüetas de Jacobi dan otra cosa. Y bueno, está bien, siempre dan otra cosa las de Jacobi. No sabemos. Hablemos después de las PASO. ¿Por qué? ¿Por qué va a ganar el Frente de Todos? Dale. Porque ganamos todos, en realidad, porque justamente a diferencia de otros lugares, toda la tarea que se hizo en salud fue más solitariamente positiva, sin dejar de admitir errores. Fíjate, primero los respiradores. Parece el problema de Alberto Albrecht. No va a haber respiradores, hubo respiradores. No va a haber insumos, hubo insumos. No va a haber vacuna, hubo vacuna. No estaban todas las vacunas, vinieron todas las vacunas. No había primera dosis, llegaron las primeras dosis. No hay segunda dosis, están llegando. Ahora bajó la letalidad, bueno, entonces queremos saber cuándo viene la tercera. Digo, después de toda esta discusión que se da en un sector de la sociedad, hay otra que se da. Mis propias encuestas en mis distritos y en toda la zona dan una valoración positiva de más del 70%.